Vamos a ver que si tenemos un grupo de orden p cuadrado por q a la n, donde p y q son primos con p menor que q, entonces el grupo no es simple. Podemos suponer que g no es abeliano porque un grupo simple abeliano tiene orden primo. Ahora, por reducción al absurdo, suponemos que g es simple. Y vamos a analizar el número de q siloos. Vamos a empezar por el mayor primo que divide el orden del grupo. No sub q divide a p cuadrado. Entonces, en principio hay tres casos, que sea 1, p y p cuadrado. Si es 1, pues un q siloos es normal y hemos terminado. O sea que podemos suponer que no sub q es p o p cuadrado. Bien, en el primer caso, pues podemos terminar, por ejemplo, como antes. Si no sub q es p, hay un subgrupo de índice p, que es el menor primo que divide la orden del grupo. Entonces, ese subgrupo es normal y el grupo no es simple. Y eso es una contradicción. Otra opción sería llegar a una contradicción utilizando el hecho de que este p sería congruente con un nuevo módulo q y utilizando que p es menor que q se tiene la contradicción que buscábamos. Así pues, el único caso nuevo es, podemos suponer que, el único caso nuevo es que no sub q sea p cuadrado. Bueno, si no sub q es p, se hace como en el apartado anterior. Muy bien. Que no sub q sea p cuadrado, quiere decir que p cuadrado es congruente con 1 módulo q. Entonces, q divide a p cuadrado menos 1 por p, perdón. q divide a p cuadrado menos 1 y p cuadrado menos 1 es igual a p menos 1 por p más 1. Vale, ahora p es primo y vale, entonces, como q es primo como q es primo divide a uno de los dos factores. Ahora, como p es mayor que q, es decir, como q es mayor que p, q no puede dividir a p menos 1, luego necesariamente q divide a p más 1. Entonces, la única opción, puesto que p y q son primos, pq son primos y p es menor que q, la única opción es que p sea 2 y q sea 3. pero entonces, pero entonces, otra vez, ahora como en el problema 3, lo que tenemos es que nu sub q es p cuadrado, que es 4 y esto es una contradicción con el hecho de que g es simple porque el índice de un subgrupo propio de un grupo simple es por 2 menos 5, nu sub q es 4, eso significa que g tiene un subgrupo del índice 4, con dirección exactamente igual que en el problema 3.